Vivero Ruta 16 Todos los artículos de jardinería Macetas, fuentes, adornos, cascadas, estatuas, sistemas de riego, abonos y un mundo pensado en verde Técnicos especializados para cada necesidad de su jardín Vivero Ruta 16, el vivero de mayor superficie en la región Ruta Nicolás Avellaneda, kilómetro 8, Chaco ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente acá en la Nicolás Avellaneda, kilómetro 8, en el vivero de Ruta 16 Para seguir charlando un poco sobre los temas que nos venían preocupando durante el mes de abril Es decir, el traslado o el traspaso de verano a otoño y de otoño a invierno El otoño, recordemos siempre que es una etapa del año de transición Para preparar para el invierno, obviamente En la preparación que habíamos estado hablando el otro día De preparar el suelo, buscar las variedades que queremos poner Tenemos que tener también en cuenta Que deben ser variedades que aguanten el invierno Recordemos también, así como los veranos son muy crudos últimamente Los inviernos también lo son Entonces tenemos que ir buscando en el jardín que vamos armando Las variedades que van a ir aguantando ese tipo, esas variaciones tan fuertes de clima Ahí hemos hablado de un buen sustrato Y ahora vamos a hablar de las plantas que ya tenemos Fertilizarlas y prepararlas Que estén bien fuertes, bien robustas Para el invierno crudo Es decir, fertilizar Volvemos a recalcar, fertilizar Para que las plantas estén en condiciones Les recordamos que durante el mes de abril tenemos la promoción De por cada venta superior a los 100 pesos Un fertilizante, ya que estamos hablando de los fertilizantes Les recordamos que la semana próxima vamos a seguir charlando Sobre esta transición de verano a otoño-invierno Y vamos a hablar un poco sobre el césped Sobre la fertilización Ya lo hemos hablado previo al verano Ahora vamos a hablar posterior al verano Y como siempre lo esperamos en la Nicolás Avellena Da kilómetro 8 en resistencia Y ante cualquier duda es el 03722401 Que nuestras vendedoras nos sabrán atender El verde es esperanza Vivero Ruta 16 Productores de plantines y flores Plantas de interior y exterior Diseño y realización de pequeños y grandes espacios verdes El vivero de mayor superficie en la región Vivero Ruta 16 Ruta Nicolás Avellaneda, kilómetro 8 Chaco